¿Quiénes son ustedes? ¿Por dónde entraron a esta casa? ¡La tira! ¡La tira! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te frenas? ¿Qué no estás viendo a las ruquitas, carnal? ¿Qué no te fijas? Joven Javier, el contrato establece que las fiestas están prohibidas. En el amor y en la guerra, todo está permitido. Dime, ¿qué hacías con esta fotografía de Gabriel? Porque antes de ser tu permitido, fue mi novio. Así que con esta foto puedo dormir con él. ¡Claro que no! ¡Era en Josequina! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero Kira está pensando en morirse? Yo. ¿No te has muerto? Ciudadano de tercera. ¿Mi jefe? ¿Me da un saludo de la comunidad médica? Ah, ¿usted es médico? Por eso es que llevárselo solo para Bolivia. ¡No confiaba en nadie! 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 Y yo te presto a mi colombiana. ¿Alguna vez se casó? No, yo quiero ser el ángel.